un poco de chipotle y honey mustard si no se me olvida pues voy a utilizar este espacio para enseñarles lo que acaba de pasar y 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 pero que que tiene cualquiera diría cualquiera diría a mami le va a encantar lo que acabo de grabar a ver si cabe en la pantalla si cabe ay yo mío deja de ladrar por favor que mira la cotoja está ladrando también el estatus de vlog más es que el lunes o simplemente los días corren tan rápido y el tiempo pues es bien traicionero así que no puedo coger mucho la cámara para poder aprovechar todas las horas o minutos que se sienten segundos del día y pues cuando pueda pues vuelvo pero pues tenía que grabar eso y pues que bueno que lo hice porque Firibu ya vino a la cámara bien cute llegué llegué bueno llegamos Piu y yo ahí está la princesita no sé si se ve pero pues hay una manchita negra encima del sillón esa es la cabecita de Piu y pues nada ya llegué aquí al apartamento tengo que bajar la caja la caja rosa que definitivamente la necesito porque pues ahí está hasta el tripodito para poder poner la cámara para que pues la cámara tenga un poco de altura porque no puedo grabar así todo el tiempo así que me falta buscar eso y pues nada después regreso porque el tiempo que me queda antes de la clase es bien corto y necesito estudiar para el quiz así que yo creo que me ven antes de irme para la clase y después pues ajá por la noche cuando salga no me voy a llevar la cámara pero ni voy estoy hablando demasiado ya me voy bye y Gracias por ver el video. Bueno, Piru, te tienes que bajar, perdón. Te voy a dejar esto así. No me voy a llevar la cámara definitivamente. Si puedo, pues grabo... Pues allá con mi teléfono un poquito, porque realmente no tengo memoria en mi teléfono tampoco. Pero pues sí. Ya me tengo que ir, porque pues ya... Ya casi es hora. Y tengo quiz, así que tengo que llegar... Yo siempre después... Llego temprano, o lo intento, pero... O es más todavía porque hay quiz. O eso dijo el profesor, ojalá no los cancele. Déjenme buscar... Bueno. Ok. Se expira el día de Navidad, Sue. Estamos bien. Vamos a ver. Está bueno. Está bueno y creo que... Me va a caer bien porque ya me está dando hambre. Así que nada. Ya me tengo que ir, los dejo. Espero que estén bien, que estén teniendo una bonita tarde, bonita noche, bonito día. Y pues nada. Regreso por la noche para... Enviar la asignación de contabilidad. Y entonces se supone que subir vlogmas. O pues no sé. Pero se supone que vuelva por la noche. Así que nada, los dejo. Bye. 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 Espinacas, tomates, cebollas. Aceite, vinagre. Un poco de chipotle. Y honey mustard. Y todo el agua. Y todo el agua. No. 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 Un poco de chipotle. No. Gracias.